Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Yo creo que con eso está bien, la verdad que el público que es conocedor se da cuenta y sabe de la calidad de jinetes, al igual que también la calidad en toros. Sabemos que don Efraín Marván viene preparado, es un hombre que conoce el manejo del ganado, ya tiene experiencia en esto del jaripeo y creo que debe traer buena selección de toros para esta gran cuadriga de jinetes. Vienen fechas importantes y me gustaría también hablar de ellas, Víctor, porque sabemos que el 26 de junio hay 10 a grapa y 10 a lazo, pero que también en el mes de agosto, aunque estamos nosotros todavía lejos de, pero se están preparando estos torneos importantes de Rodeo Tierra Caliente, los interestatales, eventos que el año pasado fueron muy significativos para la empresa. Sí, así es, están en puerta muchísimos eventos, algunos de mayor relevancia por lo que tú dices, un torneo de grapa mixto con toros de lazo y toros de grapa, creo que va a ser fascinante para la gente. El torneo de ganaderos creo que se invitará a los mejores ganaderos que estén en Estados Unidos o que hayan en Estados Unidos para que vengan a competir y bueno, pues por ese premio que tendrá que ser jugoso. Y deleitar a toda esta gente que le gusta eso, el buen espectáculo, los buenos toros, ya tiene fecha, es el 21 y 22 de agosto, es la fecha del torneo grande con todas las ganaderías que van a estar, se va a hacer la invitación abierta, vamos a ver con cuánto se puede contar, pero yo creo que por ahí entre unas 10, 12, 13, 14 ganaderías es más que suficiente. Obviamente, obviamente, invitando primero que nada a las más impactantes a nivel nacional. Bueno, vamos a ver las imágenes a través de tu lente y que toda la gente la disfrute. Ahí está, este es el resumen para ustedes. No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor. Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti. Tus lindos ojos, mi negro celo, mi negro celo, mi negro celo, déjate canto mi canción. Saludos, muy bien, gracias. Y ya te dirás, todo lo que yo estoy sorprendo por tu amor. Sí, 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 sí. Y ya te dirás, todo lo que yo estoy sorprendo por tu amor. Bancándole las estrellas sabiendo que no son míos. Cielo, tú que estás tan alto, estás más cerquita de nuestro Señor. Rey, 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 rey. Debajo de aquel árbol Me pongo yo a pensar De aquel pidito Que muy solito está Por esta moto se lo dedico a mi abuelita Que pase escase, ya me está viendo mi madre En el cielo, y esa moto se lo dedico a ella Uno para cada persona Que muy solito está Que se lo dedica a mi abuelita Dej adaptarla La gaverna Bien Bien Todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!